¿Cómo era tu vida antes del año 2005? Traté años de tratarme en Argentina, la enfermedad acá no existe. ¿Cómo era tu vida antes del año 2005? Era... me estaba por recibir... ¿De qué? En Sistemas, trabajaba en una empresa que me encantaba. Estaba de novio y hacía un montón de deporte, correr, bici, nadar, gimnasio, pádel, todo. Y hacía lo que considero la mejor inversión en la vida, viajar. Y hacés un viaje a Estados Unidos y ese viaje te cambia la vida para siempre. Salía a correr a media hora de Manhattan era, no era un lugar rarísimo, era Nueva Jersey. Me acuerdo patente el día que después de la primera semana me empiezo a sentir pésimo y de un día para el otro empiezo a dormir. Tener 12 horas por día, tener dolores de cabeza que duraban días, fiebre y no sabíamos qué era. Y de repente empiezo a dormir. Y de repente empiezo a perder el habla, el caminar. Ahí, de hecho, primero me diagnostican con un trastorno de ansiedad generalizado. Lo tengo para enmarcar más o menos. Y ya no sabía qué hacer, excepto que me den drogas psiquiátricas. Y ahí empecé a empeorar mucho más rápido. Y sí, terminó en una clínica internada. No tenía ni fuerza para llorar. Arregue ese Excel que venía haciendo. Todos los estudios iba viendo. A ver, es un cáncer. No. Es SIDA. No. Y así leí a internet. Descubrí que, además de la Wikipedia, hay universidades online, bibliotecas. Y encuentro la enfermedad de Lyme. Que decía que lo transmiten las garrapatas de ciervo. Y que senden mí con Estados Unidos, Europa, Canadá. Y que imita la esclerosis múltiple. Pero el tratamiento es el opuesto por una bacteria. Y el pronóstico es recuperarse al cien por ciento. Cien por ciento. ¿Qué aprendiste o qué te enseño todo esto que te está pasando? La solidaridad. Es increíble. Yo estoy cada vez mejor. Voy y vengo a Estados Unidos lo más posible. Ya trabajo de nuevo. Adopté a Fiona. Tengo novia. De ir al andador se convirtió en un bastón. Después, nada. Creo que lo dejé en un taxi. Es serio. Esta página tiene dos objetivos. Uno, la realidad es juntar los fondos que son cien mil dólares. Un montón. Para recuperarme de todo. Y el otro objetivo es que nadie, nadie más le pase esta pesadilla. Novia. 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 Novia.